Yo diría que lo más importante es que esta alianza CAF, Organización de Estados Americanos y Diálogo Interamericano, logran convocar a mentes brillantes, a gente con mucha reflexión, activistas que están, digamos, en el terreno, peleando contra muchos de los temas que hemos hablado. Y esa capacidad de convocatoria de sector público, sector privado, sociedad civil, le permite tener a la región una valoración año con año de primera mano. Hemos hablado de temas sumamente relevantes para la región y tenemos que reconocer que la región está en un mal momento, en un momento en donde se han sobrepuesto diversos tipos de crisis económica, social, migratoria, política, crisis de la democracia. Lo más importante es que hemos logrado efectivamente tomarle el pulso a esos grandes desafíos que tiene la región y hacernos muchas preguntas de cómo hacer más eficaz el funcionamiento de las instituciones, del sistema interamericano para responder a estos desafíos.